Música Hola y bienvenidos a Desde las Tablas al Parque Un programa donde lo que perseguimos es conversar de manera distendida, breve pero importante con distintos representantes de la actuación nacional Para el día de hoy hemos seleccionado a un gran actor, gran director, actor de cine y televisión connotado también en las obras de teatro Queremos dejar acá con nosotros y que converse hoy día nuestro querido amigo Don Rodrigo Soto Rodrigo Hola, ¿cómo estás ahí Nelson? Bien y tú Muchas gracias por la invitación, gracias a la gente también que nos está viendo Así que ojalá que podamos ayudar aquí y poder conversar un ratito de arte, de cultura, de teatro, en fin, de todo Gracias Rodrigo por aceptar nuestra invitación y por venir a conversar un ratito aquí con nosotros Básicamente lo que nosotros como corporación estamos buscando es informar a la gente De las ciertas cosas que van pasando y que se han ido modificando con el corto del tiempo Y que de la gente así como los ha visto a ustedes en distintas etapas de su vida, en distintos formatos Ya sea televisión, teatro, yo tuve la fortuna de verte en teatro y también de verte en televisión en cine Es traer a colación un poco una conversación con el colega, con la persona Entonces para eso hemos preparado un set de preguntitas ¿En qué parte de tu niñez o adolescencia sentiste oportunidad de esta cercanía con el mundo de la actuación? Fue de manera súper espontánea, como que yo me acuerdo que estaba en tercero o cuarto básico Y entra la profesora de castellano y dice ¿Quién quiere inscribirse en el taller de teatro? Y yo automáticamente levanté la mano, automáticamente, no pensé nada Pero ella solo pasaba a inscribir, y yo levanté la mano automáticamente Y de repente en un momento me di cuenta de lo que hice Dije, no, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Soto? Soto, ok, Rodrigo Soto Y empecé a entrar en ese lugar, en la básica Y me di cuenta que me sentía bien, que me gustaba Era entretenido, era muy entretenido Y después de la... lo hice toda la básica Pero después, yo quería entrar... cuando entré al primero medio, yo quería entrar a un artístico Le dije a mi mamá que quería entrar a un... y mi mamá en ese tiempo me dijo No, hijo, no, entre mejor a un comercial o a un industrial para que sepa hacer algo Yo fui súper obediente, dije, ya bueno Y ahí mi vida cambió, porque empecé a ser un niño problema Porque no me gustaba lo que hacía Repetí, en fin Y después de salir me volví a reencontrar con el... yo busqué un lugar para hacer teatro Nuevamente Ya había... estaba terminando cuarto medio ¿Y efectivamente te metiste a un liceo técnico o algo? Sí, me metí a un comercial, a estudiar computación, calcula Problemas, repetí, mala conducta, ¿no? Y después supe por un taller de teatro, en la reina, arriba Y ahí me metí, volví, y ahí como que empezó mi... me donó mi... Mi necesidad de hacer teatro, pero era como súper... súper espontánea No... en ese momento no sabía por qué No tenía como un... un... como lo tengo ahora que tengo claro por qué lo hice, ¿cachai? Porque uno se... yo me di cuenta más tarde por qué hacía esto ¿Por qué esto de rebelarte en la adolescencia con... bueno, repetir tu curso y todo Venía que a raíz de que no estáis... Fíjate que... fíjate que yo creo que... si... si mi madre me hubiera seguido un poco en la onda Y me hubiera metido un artístico, seguramente yo no hubiera repetido dos años No hubiese sido un niño problema No me hubieran llamado al apoderado una vez a la semana, dos veces a la semana Porque hubiera estado en un espacio de... de creatividad Hubiera estado en un espacio de... que yo me sentía bien Nunca lo... sí, nunca lo pensé mucho tampoco Nunca... nunca había como una reflexión al respecto Era como... como... era parte de mi naturaleza como el hecho de... de querer expresar algo Entonces no... no fue como algo tan... tan estructurado o tan... o preparado o planificado No, 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 no Cuando yo he hecho a estudiar teatro mis padres no sabían que yo estaba dando la prueba Yo en ese tiempo tocaba en las micros, ¿cachai? Entonces le digo a la flaca, a la bolilla que tocaba el charango Le digo, flaca, tenía que pagar el examen de admisión En la universidad, que en paz descanse Tenía que hacerme 20.000 pesos, valía el examen de admisión Entonces le dije a la flaca, puta, vamos a hacer unas moneditas a la niña Ya cantábamos, me dijo, ya, vamos Y pagué mi examen, fui, quedé Y cuando quedé, ahí le dije a mi papá, papá, quiero estudiar teatro ¿Qué ves? Que quiero estudiar... Mi padre era como de los que te decía, estudia lo que quieras, pero estudia Claro, después del niño problema que le dice que quiere estudiar teatro Me dice, más encima quería estudiar teatro Entonces le dije, quedé, di la prueba de admisión Pagué la prueba de admisión Me acuerdo que mi padre me dice, ok, perfecto Me dice, el primer problema que tú tengas Te vas y te pones a trabajar Y quiero notas Lo pagaba por medio, porque mi padre no podía pagarme la universidad completa Yo lo ayudaba a trabajar los fines de semana y lo ayudaba a pagar Pero me pedía notas, pues, y la universidad no es como el colegio Porque todo el mundo tiene una libreta de notas Y que... Le dije, papá, mira Porque ya como a las tres o cuatro meses Y ya voy a ir, las notas, las notas Y le decía, no, viejo Mira, a fin de año va a haber una muestra Y ahí tú vas a tener que ir Y ahí vas a cachar cómo funciona esto Entonces llega la muestra final Y tuve la fortuna que la directora de la escuela, Alejandra Gutiérrez A quien le mando un saludo Agarra a mis viejos Cuando terminó el examen Y le dice, apoya a su hijo Su hijo es bueno Apóyelo Y ahí mi padre nunca más me... Nunca más me huevió Nunca más me molestó Fue como... Para arriba Y ahí no paramos nunca más Pero siempre hubo alguien, no sé Porque te marcó cuando tuviste una película Y dijiste, bueno Yo quiero ser cuero O esa actriz me encanta Siempre me marcó el padrino Porque a mi padre le gustaba mucho Y claro, yo la vi y me gustaba Para mí es la mejor saga de todas Star Wars también, ¿no? Que uno creció con eso, ¿no? Pero hubo dos películas que a mí me marcaron Cuando chico Que fue Pink Floyd The Wall Yo veía a mis hermanos Que eran mayores que yo Que rayaban Ya eran adolescentes Yo era un niño Pero veía esto Veía los martillos Los dibujos La flor Cuando... No, era... Era hermoso Y era... Visualmente para mí Era algo que me llamaba mucho la atención Y una película que Que marcando ocupado también Que era Atrapado sin salida De Jack Nicholson En el manicomio Que era el ladrón que se hace pasar por loco Sí Y llega al manicomio Yo esa película rayé Rayé, rayé Y ahí yo dije Yo quiero hacer eso Ay, ay Ahí fue como... Sí, a mí me gustaría hacer eso Y hay varias películas más también Pero yo me acuerdo Yo recuerdo que esas dos películas Para mí fueron como... Importantes Atrapado sin salida Por un lugar actoral De cómo elaborar un rol De cómo llegar a un personaje Ponerlo, vestirlo En el decir Porque ahí tenía Una cantidad de personajes Que estaban dentro de un manicomio Que... Y eran todos extremos Y eran todos distintos Y eran todos hermosos Con su locura Y está la de Pink Floyd Que tiene que ver con un lugar Más estético Audiovisual Musical Que a mí me hizo sentido también ¿Cachai? Como que... Te abre la cabeza Y te dice Mira, acá hay otro mundo Hay otros colores Hay otros lenguajes Siempre salta la pregunta En ese proceso Si uno está como enamorado De la carrera Y de lo que está haciendo Es si es que en realidad Eso te permite vivir Plásicamente al final de la actuación Dentro de tu experiencia Dentro de lo que tú Vais recorriendo en este camino Y ya has podido concretar Yo cuando salgo de la escuela Yo antes de estudiar teatro Trabajé Trabajé Mucho en cocina Carzoné Cociné Después que salí de la escuela Seguí trabajando Porque no me daba Hay unas cositas Pero no te daba Para poder vivir Y para poder seguir pagando La universidad Porque yo estudié Con crédito Corfo Que... Pagué Pagué como cinco carreras ¿Cachai? Entonces Y eran 40 lucas Que uno dice No es tanto Pero cuando no las tienes Y el banco No pagaba de una leche Y el banco Empezaba a molestar a mi hermano Que era mi aval Y... Entonces Llega un momento En que uno dice Ya O sea Por lo menos Lo que me pasó a mi Como... ¿Qué? ¿Quiero vivir de esto? Sí, quiero vivir de esto ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Entonces uno como que Tiene que empezar como a... ¿En qué minuto? Claro ¿En qué minuto me metí en esto? Porque claro Llega un momento En que uno se lo cuestiona Llega un tiempo Que yo tuve una crisis Y me fui a Coyhaique A vivir seis meses Allá vive mi mejor amigo Javier Y... Me fui para allá Y allá como que dije Ya Listo Yo voy a volver A Santiago Y no voy a trabajar En otra cosa Que no sea lo mío Y me lo propuse Y logré vivir del teatro Costó Costó Pero logré vivir Eh... Varios años del teatro Solamente actuando Ni siquiera haciendo clases Tuve la oportunidad De vivir del teatro actuando Me fue bien Entonces como que Agarré buena obra Y... Pero después llega la... La... El ser papá Y ahí el teatro Ya no alcanza Es pañal Y aquí no te va a aguantar Claro, claro, claro Y llega el colegio El jardín Y... Claro, el teatro alcanzaba Para mí Para pagar mi departamentito Chiquitito Con un amigo Una pieza Y me daba Y perfecto Y estaba todo bien Pero ya cuando uno es padre Ya la cosa cambia Y ahí apareció la tele Llegó la tele Llegó la televisión Y... Y eso obviamente Te ayuda A... A... A poder vivir De una manera Un poco más tranquila Poder ahorrar Y... Pero también la televisión Llega gracias al teatro Sí, claro Al final como... O sea, por lo menos a mí Yo jamás fui a un casting A mí me fue... Yo tuve la oportunidad Que me vieron en el teatro Y me llamaron, ¿cachai? Como... Tuve esa fortuna Pero... Yo soy un poquito más romántico Y creo que sí se puede ¿Sentís que desde ahora Desde... Que el actor juega Algún papel importante Ahora generacionalmente? A diferencia De lo que era antes Con nosotros Que... Que como te decía Era un poco más romántico Había menos Menos recursos De... O de pensar Que el exitismo Era como el... La meta final Pero ahora ¿Sentís tú que nosotros Como actores Generamos algún tipo O incidimos en la sociedad Como para esta nueva generación? Yo creo que... Yo creo que... Voy a ir un poquito más allá O sea, yo siento que... Pienso que... No solo el actor El arte en general Tiene un... Un... Un lugar importante Dentro del día a día De... De cómo... Nuestra sociedad Evoluciona O cómo carece también De ciertos elementos Y creo que el arte En ese sentido Siempre ha ido Más adelante Y es súper importante Me acuerdo que la otra vez También me preguntaban Con respecto al estallido social ¿Qué pasa con el teatro? ¿Qué pasa con el arte? Con el estallido social ¿Cómo el arte ahora aborda todo esto? No quiero ser en mala onda Con la pregunta Pero... Nosotros venimos Hablando de estas cosas Hace mucho rato Hace mucho rato El teatro La fotografía El arte visual La danza En fin Se vienen tratando estos temas Hace mucho tiempo Yo siento que en ese sentido Vamos súper adelantados Y... Y educamos Educamos Y creo que eso Es súper importante Que... Yo creo que la gente lo sabe La gente Las personas La gente de aquí De San Bernardo De Puente Alto Saben eso Eso lo sabe El problema es que Los que están arriba Los que manejan este país También lo saben Pero no quieren que la gente piense Sí, claro Si ese es el punto No quieren que la gente piense Porque el arte Es un espacio de reflexión Es un espacio de poder pensar Con respecto a algo A una idea A algo que tuviste Y el derecho a pensar Te da el derecho A evolucionar Y ese... Y esa cuestión Choca Políticamente Porque si yo pienso Voy a reconocer Ciertas carencias En mi familia En mi sociedad Que me están faltando Ciertas cosas Entonces No queremos tener Ese tipo de personas En este país Queremos tener Al explorado El tipo que Llega de su casa O sea Va al trabajo Al trabajo A la casa No tiene la posibilidad De poder Convivir con su familia Se levanta a las 7 de la mañana Llega a las 8 de la mañana Producir 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 No te vamos a dejar pensar Porque el que piensa Es peligroso Aquí en Chile Por lo menos Creo yo Y nosotros En ese sentido El arte Creo que Es nuestro aliado En esta sociedad Es como De alguna manera El deporte Y el arte Siento que son lunares De nuestra sociedad ¿Qué pasa con el fenómeno Televisivo ahora? Que ahora Por ejemplo Como te decía Uno esperaba una película Un año Tenía que esperar La próxima Un otro año Ahora vienen las series Viene todo el punto pago ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves Como para las nuevas generaciones? ¿Es positivo Para el mercado Para los actores Para la gente Que quiere estudiar O que no hace la función? Sí, yo creo que siempre Va a ser positivo Yo creo que siempre Van a haber Lugares audiovisuales Que van a ir aportando Y enriqueciendo No solamente El lenguaje audiovisual Sino que también Las nuevas generaciones Las nuevas lecturas Que se van haciendo En series, teleseries Películas Creo que Chile En ese sentido Marca un Para un país tan chico Tener dos Oscars No es menor Creo yo No sé Tener dos Oscars Me parece Importante El cine chileno Tiene una Tiene un lenguaje Tiene una onda Está agarrando Las series también Están ahí como Dando que hablar O sea yo creo que Chile Es un país De muy buenos actores Yo por lo menos Yo he tenido la oportunidad De viajar mucho Haciendo teatro De irme de gira Y para mí El teatro chileno El teatro chileno Está dentro de los mejores Diez del mundo Para mí Y voy a decir Por qué Que es súper cruel Pero a la vez Súper lindo Por lo menos Por lo menos Por lo menos No hay más ¿Por qué? Y me dicen Pero por qué Porque somos tan pobres Nadie nos toma en cuenta No tenemos plata No tenemos plata Para hacer nuestras obras Entonces Lo único que tenemos Es nuestra creatividad Y somos tan creativos A nivel dramatúrgico Y a nivel espacial Que eso afuera Llama mucho la atención Sí, claro ¿No? O sea, tenemos a Calderón Manolo Infante Marcos Lallera Con La Resentía Teatro La María Los Bonobolas Que viajan por el mundo Y somos un país De 18, 19 millones de habitantes No sé cuántos somos En estos momentos Y me toca ver teatro afuera Y brillamos afuera Y brillamos Y Chile es un país Invitado A festivales importantes En Europa Estados Unidos A mí me ha tocado Ir a Japón Con teatro Entonces Es bonito Pero a la vez es triste Tú decís ¿Cómo en este país No? ¿Cómo los políticos El poder ejecutivo De este país No se da cuenta De que tiene Chile es un país De artistas Tenemos muy buenos elementos Yo siento que Hay creatividad Que hay deseo Pero que El hecho de tener Toda la información Acá En nuestro celular A mí me pasa que Eso Quita Resta Hambre Y resta Un poco de De actitud Al momento de afrontar El trabajo Al momento de Llevarlo A Cuando los cabros Salen de la escuela De teatro Se ponen a ensayar La obra Que van a hacer Pero están pensando Primero en el nombre De la compañía Y pierden el tiempo En el nombre De la compañía Y no Primero hace la obra Para la obra Consigue Y después ahí Y el nombre De la compañía Va a salir solito ¿Cachai? Como Me ha tocado Verlo mucho Y como que descansan En una cuestión Como No sé Siento que Que no hay hambre A veces No hay hambre La educación Universitaria Privada También De alguna manera Generó eso También Como que Ayudó A A que los cabros Como que Se frenaran Un poco Como que Es raro lo que pasa Porque También tienen Conciencia social Estos niños De alguna manera Nosotros También no Pero siento Que falta Un poco De hambre Como que De perderse Un poco También en la vida Creo que Eso es súper importante Cuando digo Perderte en la vida No digo que Te vayas A la profundidad De las drogas No Pero Es lo más frecuente Bueno Suele pasar mucho En nuestro gremio Pero 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 me refiero A que Perderte un poco En la vida Como A veces Uno no necesita Tener todas las respuestas Para hacer teatro Yo por lo menos Creo eso Que las cosas Tienen que ocurrir Nomás Y después Nos preguntamos Los por qué Y después No lo entendí Después lo entenderemos Pero Hagamos primero A mí A mí me pasa ahí Como Yo ahí Yo pongo un freno A mí no me interesa Entenderlo todo Porque si Yo quiero entenderlo todo Créeme que estaría Echando un escritorio Sentado en un computador Ganando plata No me interesa Entenderlo todo No me interesa Porque en el teatro Dos más dos No es cuatro En el arte En general Dos más dos No es cuatro Entonces Yo por lo menos Lo entiendo así Como Esto no es matemática No es matemática No lo es Es súper subjetivo Y ese lugar Tenés que defenderlo Tenés que defenderlo Tenés que defenderlo Fuertemente ¿Cachai? Porque A ti te puede encantar El padrino Y a mí me puede cargar El padrino ¿Cachai? Porque estamos Nos movemos En un ambiente Súper subjetivo ¿Cachai? Donde hay cosas Que no te gustan Estéticamente O de lenguaje En fin ¿Y quién la defiende? El que lo hace Nadie más Nadie más Lo va a defender Tú tienes que defenderlo ¿Cachai? Oye En esta carrera de hacer Y bueno Tú has hecho muchos personajes He tenido muchas obras En el teatro Y he viajado harto ¿Ha habido algún personaje Más Más cabroncillo Que En el teatro Te ha tocado realizar ¿Cómo me metí en esto? Fíjate que En realidad Yo soy como Viene No tengo como Como No me arrepiento De nada De lo que he hecho Ni artísticamente Ni en mi vida Pero si hay un personaje Que a mí Me cambió Un poco Nos cambió Un poco Que fue HP Hans Pozo Cuando hicimos HP A nosotros Nos cambió Un poco La vida En el sentido De que Fue una obra Que Que marcó Fuertemente A una generación Dramatúrgicamente Era notable A nivel de dirección Fue un éxito De taquilla Nos fuimos de gira Por todo Chile Viajamos mucho Y era un tema Súper fuerte Súper fuerte Porque era la historia De Hans Pozo Con Jorge Martínez Y a mí me tocó ser El personaje Jorge Martínez El que lo Descuartizaba Tuvimos hartos problemas Nos demandaron Ganamos la demanda Nos acusaron Fue súper lindo El proceso Fue muy respetuoso Y ese personaje A mí me Me marcó harto Me marcó harto Como que Gente que todavía No estaba tan Claro No éramos jóvenes Entonces nos presentó Y nos pusieron ahí Y pusimos también El nombre Con mucho respeto Lo digo De la universidad De la escuela de teatro Como que fue La carta de presentación Para que Otras generaciones Y otros directores Dramaturgos Y actores Y actrices Vinieran detrás De nosotros Y se mostraba Y yo creo que Esa obra A mí me Hay un antes Y un después Ahí Sí, la tele Es más amable Es más amable A veces te retan Hay ciertas personas Que te retan Oiga, es pesado usted Claro Ya casi Ya casi De tan simpático Es como Sí Es más flaco usted Sí Es más alto Oiga Y es joven Como que Pero claro En el teatro Ahí en esa obra Particularmente yo Todos Todos y todas Fuimos como Estuvimos preocupados Un tiempo Estuvimos preocupados Pero en general ¿Qué se involucra el arte? Con los tiempos que vienen Con esta etapa Pospandémica Que ha sido Tira para todos Sí Pero que sin duda Debe haber algo Y de esto también Va a generar otro movimiento Otra forma de pensar Y si Se posó una generación De la pandemia ¿Qué viene para ellos? ¿Cómo nos encantamos De estos elementos? Es difícil Nelson Porque El otro día Conversaba con un colega Y decíamos Hay una generación De actores Que entraron a estudiar teatro En el paro feminista Después vino El estallido social Vino pandemia Salieron Y nunca actuaron Nunca actuaron Director de escuela Nunca los vi a actuar Porque tuvieron el paro feminista Después vino el estallido social Se pararon Vino Y llegaron a cuarto Y hicieron el egreso Por Zoom Entonces uno dice ¡Wow! ¡Qué Qué fuerte! Hay una generación Que estudió teatro Por Zoom Y estuvo parada Porque hubieron Acontecimientos sociales Que sin duda Te pueden enriquecer También ¿No? Pero Esa cuestión Dice ¡Oye! ¡Qué fuerte! Porque el teatro Sabemos que Para que ocurra El fenómeno teatral Tiene que haber Alguien que te mire Y alguien que hace Eso es Esos teatros Para mí por lo menos Alguien que te mire Y tú haces Lo que sea Ahí ocurre el fenómeno teatral Dicho eso Yo creo que Yo tengo una tesis al respecto Con la gente que quiere Echar a estudiar teatro O quiere meterse En el mundo del arte Pero específicamente En el mundo del teatro Y siempre he dicho Que uno no debería Echar a estudiar teatro Tan joven ¿No tan joven? No Yo me saltaría Pasar del colegio Al teatro A mí me hace Un poco de ruido Porque Creo que Uno debería Tener un poquito Vivir un poquito más Vivir un poquito más Porque es cuero chancho Esto Si la cuestión Si lo hablamos delante Al principio O sea Hijo Plata no vas a ganar Plata no vas a ganar Tienes que tener claro Eso primero Te va a ir mal Al principio Claro Siempre hay excepciones Y hay alguien Y alguien le puede dar El palo al gato Sin duda Pero No se da frecuentemente eso No se da frecuentemente eso Claro Y no tiene que ver con la historia Entonces Yo siempre cuando alguien me pregunta ¿Quieres estudiar teatro? Sí Hay algo más que te guste Sí Me gusta periodismo Me gusta otra Te dicen otras cosas Estudia primero eso Y después estudia el teatro Mándate una carrera técnica Y después estudia el teatro Y te va a ir mucho mejor Porque vais a haber vivido más Porque el trabajo del actor Es con uno Si uno No se estudia Un libro No Te aprendí un texto Que tenés que interpretar Que es la parte más fácil De todo esto Y después como que uno cree Que hay Claro Uno cree Oye, ¿cómo te aprendiste tanto texto? Es lo más fácil Lo otro es lo difícil Cómo le damos credibilidad a eso Y cómo le damos verdad a eso ¿No? Y a todo ese contexto Y a todo ese universo Que estamos poniendo en la escena Entonces como que Tener un poquito más de conocimiento Yo echaría estudiar teatro A los 22 años 21 años 23 años Hacer algo antes Recorrer No sé Como que A mí me pasa eso Y porque lo veo Porque cuando hago clases Veo a cabros que llegan Y que están súper perdidos Y cuando llegan Se dan cuenta De que la embarraron Y yo creo que no la embarraron Yo creo que se apresuraron Ya Entonces Como que Mi recomendación Muy humildemente Sin duda Alguien Obviamente puede echar Y Le puede ir bien al tiro también Sí Pero en general Yo como que Diría Hoy Viaja Trabaja Vive un poquito Y entra ahí a estudiar teatro Creo Creo yo Que va a ser mucho mejor Mucho mejor Va a entrar mucho más preparado Cada vez No quiero decirle el concepto maduro Porque cada vez me alejo más de ese concepto Creo que uno no tiene que madurar Creo que uno tiene que ser responsable en la vida Y pensarlo bien Si pensarlo bien Me acuerdo que mi padre y mi hijo Piénsalo bien Porque yo No te puedo ayudar en nuestra carrera tampoco ¿Cachai? Si también Es plata Entonces Creo que Porque es difícil Y no es fácil Es difícil Es súper difícil Es súper complejo Entonces Quizá un par de añitos de reflexión Ayudan también Y te pueden ayudar mucho más Que te vaya mucho mejor también Entrando a estudiar Pero Más claritas Más claritas Claro Porque nadie te va a ir a buscar Nadie te va a ir a buscar O sea Tú salís de cuarto Y ahí quedaste Si no Encontraste dos, tres amigos Para hacer compañía Y hacer una horita Y lo más probable es que Hagáis la primera Y te pelí Y no queráis verlo más Que es lo que suele pasar Gracias por la invitación En este lugar Espacio tan bonito Tan agradable Al aire libre Sí, que rico Ustedes encerrados Sí, o sea Uno lo agradece mucho Y solamente Decirle a esas generaciones nuevas Que Que vayan A darlo todo Lo que quieren nomás Como Que nadie les corte Sus sueños Ni sus deseos Ni sus ganas De De querer estudiar Lo que quieran estudiar Hacer lo que quieran hacer Defiéndanlo Que es de ustedes Es para ellos Nadie más lo va a hacer por ellos Así que Y a la gente de San Bernardo Sí Un saludito A todos A todos los ¿Cómo se le dicen los San Bernardo? San Bernardinos San Bernardinos A los San Bernardinos Sí Tamarita, a costa de San Bernardo Sí San Beca Podrían llamarla Sí Gracias a Rodrigo por tu tiempo Dale, no, gracias a ustedes Saludos a todos Y a todas Gracias Gracias Bien Y nos despedimos entonces Desde acá Desde las Tablas al Parque Nos vemos en el próximo capítulo Con otra conversación interesante Chao Que estén muy bien Chau 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 Gracias por ver el video.